Hola que tal amigos, nosotros somos los gorditos de SaborTV Hoy estamos nada más y nada menos presentándoles, vamos a presentarles el día de hoy Un nuevo proyecto que vamos a iniciar aquí en casa Ya saben, a falta de bailes o a falta de contenido para subir al canal Hoy estamos realizando proyectos para llevarles el entretenimiento a todos ustedes Así que ahorita les vamos a presentar unas pequeñas tomas de como va a ser nuestro proyecto Gracias por ver el video Y bueno pues mis amigos, hoy estamos ya, estamos aquí desde las alturas Ahorita les vamos a hacernos unas tomas porque la bodeguita sonidera la ubicamos aquí en las alturas Estamos desde el tercer piso de su humilde casa, aquí estamos Hoy nos está acompañando ya la gente de Sonido Mixer Mi carnal Gustavo, mi carnal Roberto ya también nos está acompañando Y allá tenemos Coreano Vlogs, también nos está acompañando Hoy estamos aquí, otra vamos a hacer una convivencia sonidera Vamos a echar lo que pues es, se puede decir que la papa, ¿no? Vamos a echar un taquito Acá ya también nos está acompañando el Inge Cortés Inge, salud de la banda Acá está mi carnal, ya está preparando todo Otra nos vamos a echar un taquito, vamos a echar la papa Para posteriormente en unos minutos más iniciar labores Iniciar con esta bonita transmisión Así que otra nos vamos a echar la papa Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que lo he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te lo he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarte Es fácil para ti Bueno pues ya estamos en la hora de la comida Ya otra estamos acá echando la papita Ahí nos está acompañando el Inge Cortés Ya está echándose su taquito Taquito de pollo No, es de avestruz wey Ah, es de avestruz Estamos echando la papa Pollito Un vasito de coquita Que no puede salir Estamos echando la papita Nada más y da menos Ahorita En unos ratitos más Ya vamos a Pues están listos Iniciando al aire Bien vivo Nosotros estamos echando Un taquito de pollito Y el vasito de toca Que no puede faltar siempre 100% puro Coca-Cola Y bueno pues mis amigos Hemos terminado labores Hemos cumplido Hemos finalizado el día Hoy la transmisión Ya nos acompañó mi carnal Gustavo Agente de Sonido Mixer De aquí de Tula Hidalgo Allá nos está acompañando Su carnal Roberto Échate para la luz Para que te notes Roberto Ahí está el amigo Roberto Staff técnico de Sonido Mixer Nos comenta con ahí También nos está acompañando Otro canal de YouTube Por supuesto El Pelau Y bueno así hemos finalizado Una bonita convivencia Una bonita tarde De mucha música De mucho ritmo Para que ustedes tengan también Un poquito de desestrés Allá en casita Muchísimas gracias Gorlitos del Sabor K-O-E Sistema 92 Sonido Capricornio Mixer Algo que no tengas que agregar Roberto Gracias por la invitación Hoy para estar aquí Y suscríbase al canal Los Gorlitos del Sabor Aislados Gorlitos del Sabor Eh Pelau Mazla Que tal Estaba aquí con la invitación Por estar aquí Nos la va a ser chido Tumbia Chingona El grupo de El sonido del Sabor Trae mucha calidad Suscríbase al canal Pagó El Sabor Bueno pues que tal amigos Hemos terminado La tarde de hoy Hemos concluido La noche de hoy Aquí nuestro nuevo proyecto Los Gorlitos del Sabor La bonita Sonidera por supuesto Ya nos está acompañando Igual mi carnal Hemos concluido Los labores Hemos concluido La bonita Transmisión Que llevamos hoy La bonita Convivencia La primera Convivencia Que hemos llevado La tarde de hoy Para que usted también A falta de bailes Tenga un poco De detenimiento Ahí en casita Para que usted Que nos está sintonizando Que se conectó Con mucho gusto Tenga un poquito De diversión Por supuesto Y ahorita Nos está acompañando De este lado El Inge Cortés Gustavo Mixer El Pelado Sonido Maza Por allá tenemos A mi amigo Mau También Igual que nos estuvo Aquí visualizando Aquí está Mau Mau algo que quieras agregar De la transmisión De hoy Que tal le estuvo No pues muchas gracias Por la invitación A los Borritos Del Sabor TV A Sistema 92 Creo que sí Muchas gracias Por la invitación Nos la pasamos Muy chingón Aquí en compañía De todos los compañeros Sonido Mixer Sistema 92 Sonido Cabo E Y por supuesto Sonido Capricornio Muchas gracias Por la invitación Al amigo Yair Pues nos la pasamos Muy chingón Y espero Y pues no se hagan La última vez Y pues ahí estamos Nos la pasamos